Este es el saludo del primer mandatario Rafael Correa con el representante mundial de la transnacional de bebidas Coca-Cola, Mokhtar Kent, quien se mostró emocionado con la reunión con el mandatario y anuncia un plan de inversiones en el Ecuador. Estamos muy emocionados con el futuro de este país y los consumidores de este país. Y tenemos una inversión de mil millones para los próximos cinco años. La empresa decidió invertir en el Ecuador por su estabilidad política y económica. Felicitamos al presidente y a sus ministros por el gran desempeño económico de los últimos tres, cuatro años y creemos que lo mejor está por venir. Aparte de eso, se informó de más inversiones, ya que la compañía Coca-Cola adquirió la industria láctea Tony y prevé incrementar el potencial de producción de la empresa para el mercado nacional e internacional. Están previstos invertir más de 200 millones de dólares adicionales para desarrollar la infraestructura para producir, así como los nuevos productos de la cadena láctea que ellos van a producir para exportar a la región desde el Ecuador. Este incremento de la producción de la empresa productora de lácteos se enmarca dentro del proceso de sustitución de importaciones. Efectivamente, incrementar la inversión extranjera, potenciar las exportaciones y además hay un compromiso por ellos de identificar áreas en las cuales ellos puedan trabajar con la industria nacional para producir aquí localmente algunos elementos que requieren en su proceso productivo. Las autoridades califican de una señal muy positiva para el país la inversión de mil millones anunciada por la empresa transnacional.